Señor, y de todas las críticas o comunicarios que suceden, tanto en las redes, ¿qué piensa de esto? Mire, definitivamente, cada quien puede opinar, es decir, opinar lo que quiera, pero la verdad solo hay una. Y esa, yo como su padre, y Sara, mi esposa, mi pareja, y sabemos lo que pasó, porque pensó que se hubiera la verdad. Y estamos tranquilos, y yo soy la gente de la ciencia, si no hubiera actuado realmente, de acuerdo a lo que me dio a ser como hombre de mi pareja, le hubiera llamado la atención. No fue así, él finalmente encontró su felicidad. Señor, ¿qué significa o cómo usted calificaría a Irina, que ha sido muy atacada, y gracias a estas conferencias, es que podemos conocer un poquito de su verdad? Definitivamente, mire, yo más que nada me impresioné cuando conocí a Irina, tenía apenas tres años en México, y la forma en que dominaba allá, en España, me daba clases, me daba clases, realmente, entonces uno explica que es muy capaz. Es realmente autodidacta, y ha sido, no solamente muy brillante, en la gente de lenguaje, sino lo que está haciendo. Ella sabe su diálogo peronino, otra cosa, pero le gustó la actuación, y vea a lo que ha enamorado, y como mujer, lo que está viendo en nuestro país, en ese momento, lo está realmente apoyando, impulsando con mucho, mucho tiempo. Señor, ¿a quién le gustaría haber casado a Gaber Colina? ¿Perdón? ¿Le gustaría haber casado a Gaber Colina? Definitivamente, como pareja, ¿verdad? Se casan, no es el problema de ellos, pero definitivamente es una mujer que quiero que se ha sumado. Señor, y cuando le den los niños, que la planifican de maneras muy funcionales, ¿cómo puede ser que Gaber Colina? Mi no sé, yo tengo boca, y pudo haber hablado con mucho, con muchas cosas, pero somos gente que siente, yo prefiero el silencio, y que la verdad caiga por su propio test. ¿La relación con Gaber Colina, señor, quedó de alguna manera tranquilada, normal? Es la madre de los clientes, y como tal, tenemos que respetar el tratado. Hago un mensaje a Geraldine por esta cuestión mediática que hay. ¿Y de quién se pareja con la mujer? En algún momento, perdón, vamos a empezar. Al ratito, al ratito, terminando, el señor no se vaya. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.